Bueno, buenos días, buenas tardes para los que se encuentran en Madrid o en Israel o en algún otro lugar del mundo. Aquí son unas mañanas maravillosas y bueno, yo feliz nuevamente de tener humildemente este programa de Historias que Contar, donde yo particularmente aprendo tanto y pues me encanta compartir lo aprendido con ustedes y con estos invitados maravillosos. Hoy en particular tenemos a un joven, David Aquinin, quien vive en Namibia, en África, pero está aquí en Miami, así que tuvimos la suerte de que los horarios coincidan para poder traerles esta fabulosa y brillante historia que contar. Voy a proceder a invitarlo y quiero agradecer a todos por acompañarnos y por estar aquí esta mañana de hoy, aquí en Miami, con nosotros y dispuestos a escuchar esta... Formidable y cuántos adjetivos puedo darle a esta historia que contar. Maravillosa y estoy segura que tanto como la disfruté yo, ustedes la van a disfrutar. Aquí te tenemos, David. Hola, ¿qué tal? ¿Me oyes bien? Te oigo perfecto y la audiencia también te está escuchando. Ya tienes aquí gente que está entrando de todas partes del mundo. Me encanta y agradeciendo, como lo dije hace... Creo que se te fue un poco la señal, pero ya volverá. Sí, no, estoy conectando los airpods a ver si me sirven. Ok, perfecto. Como lo decía, tenemos gente de todas partes del mundo muy interesada el día de hoy de escuchar tu historia. Yo agradecida nuevamente por haber aceptado esta invitación y feliz de que estés aquí en Miami, porque pues así el universo conspiró para que este cambio de horario no nos afecte tanto. 100%. No, un placer estar en tu programa. La verdad que he disfrutado viendo muchos de tus episodios y es un honor estar acá compartiendo contigo en el mismo horario, como dices. En el mismo horario, aquí estamos. Bueno, David, he tenido una larga investigación esta semana, inclusive hasta hace pocos minutos estuve leyendo un blog que creaste creo que en 2009 con excelentes artículos, inclusive me encontré con una carta a Enrique Capriles. Es impresionante la trayectoria que tienes, ¿no? Y bueno, pues ya conversaremos y veremos de dónde vienen todas esas cualidades y actitudes y ese gran amor que tienes por la vida, porque creo que así lo puedo llamar. Me encantaría que comencemos, como siempre lo hacemos en este programa que trata de principios, valores y de honrar, honrar nuestro pasado, pues contándonos un poco acerca de tu familia, a quien sé que quieres muchísimo, bueno, tu padre y tu madre que te han acompañado, pero también extendido a tus abuelos que han sido parte importante en tu crianza, y la abuela Lucy, que todavía, gracias a Dios, amé larga vida para ella, que aún la tenemos aquí. Los invito a ver su canal de YouTube, estoy maravillada con las recetas y con las poesías y tanta calidad de persona que es, entonces, bueno, me encantaría comenzar por ese lado y luego viajar, viajar en el mundo un poco para que nos cuentes tu historia. Sí, bueno, como lo comentas, justo acabo de salir del cementerio, fui con mi papá a visitar a mi tío, que en paz descanse, estamos en Miami, por casualidad. A tu tío Samuel. Tío Samuel, sí. Gran poeta. Gran poeta. Justo leímos muchas de sus escrituras, me meto en Facebook y te salen las últimas cosas que dijo en marzo de hace 10 años, pum, entonces leímos varias cosas, creo que no hay mejor manera de recordarlo. Y como dices, la familia para mí es muy importante, creo que para todos nosotros, los que tenemos la fortuna de venir de una comunidad tan cercana uno al otro, crecimos con las enseñanzas de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos. Mi abuela Lucy, en particular, como dices, quien vive y vivita y coleando, es una mujer muy especial, es artista, es muy cariñosa y de una persona de la que he aprendido muchísimas tradiciones. Mis cuatro abuelos de por sí vienen de Marruecos, Marruecos Español, y yo crecí con eso muy presente, con mi tradición. Yo visité Marruecos por primera vez con mi tío Ari, mi abuela Lucy y mi hermano Samuel, hace quizás cuatro o cinco años, y te digo, yo crecí pensando, ahora que vivo en África, que tengo casi 10 años viviendo en África, yo sé lo que es una aldea, mi abuela siempre me decía, no, que nosotros somos un pueblo muy chiquito, Tetuán, que era una calle como de aquí para allá, y tú llegas a Tetuán, en Tetuán viven casi un millón de personas hoy en día, es una ciudad inmensa, nada que ver con que era un pueblo chiquito y una aldea, tú ves edificios, no, eso lo construyeron los judíos, pero edificaciones por dosier, y bueno, te quedas loco de lo que uno puede haber crecido pensando que era una aldea, que en verdad era una ciudad muy grande, pero sí tenía sujetos judíos, de donde vienen muchas de las tradiciones que en verdad me mantienen y me llevan a mí a ejecutar y a hacer las cosas que hago día a día. Qué bonito, qué bonita historia. Bueno, como bien lo dices, son de Tetuán, y pues llegan a Venezuela, voy a, permíteme contarte esto, porque ayer pues obviamente tuve que investigar y logré hablar con tu madre, con Reina, y algo que me quedó muy grabado fue que ellos, más o menos a la edad de cinco años, fue cuando, que ella tenía cinco años, fue que emigraron a Venezuela, y me contaba que su padre Abraham, o sea, tu abuelo, la recibí junto con su hermana, con dos hermosas muñecas en el aeropuerto, casi del tamaño de ella, y eso demuestra ese gran amor, y bueno, me contaba un poco acerca de la tienda, una tienda para bebés que tenía, donde el slogan de la tienda era, usted pone el bebé y nosotros ponemos lo demás. La historia del inmigrante es muy interesante, mi abuela, yo esta mañana me desperté y me lancé en la cama, y mi abuela al lado de ella, y me cuenta historias, le voy contando, me va hablando, y nos vamos despertando los dos, creo que es una de las cosas más bonitas, y de las oportunidades que tengo a mis 32 años, pero por ahí hay unas cartas, que en algún momento me las debe haber leído mi abuela, el inmigrante marroquí iba a Venezuela, y se llevaba consigo nada más un maletín, una maleta, y empezaba a abrir las puertas de lo que iba a ser el camino de su familia, y años después, o meses después, es que se mudaba la esposa y los hijos, mi abuela Abraham se mudó primero, mi abuela Abraham en verdad es de Ceuta, y mis otros abuelos no son de Tetuán, son de Usta y de Melilla, entonces, de Tetuán era mi abuela Lucy y mi mamá, pero lo interesante es que primero se muda mi abuelo, empieza a ver qué hay para hacer en Venezuela, cómo es la cosa, y le escribía cartas a mi abuela, que a ella le correspondía, pero ella le respondía a la carta que le llegaba, cuando le llegaba, y así seguía, y bueno, me imagino que la historia de los abuelos de muchos de mis amigos deben ser parecidas, hay gente que se mudó toda junta de una, hay gente que se mudó primero un abuelo, y luego seguía la abuela, y justo me contaba mi abuela que en el bar mitzvah, que el otro día ya estaba viendo el video del bar mitzvah de mi tío Ari, que mi tío Ari nació en el año 70, sería del año 83, y le digo, pero qué tiene de especial, o sea, aparte de ser un bar mitzvah, y me dice, que veías a toda la comunidad, veías a toda la gente de Tetuán, toda la gente, y me decía, era como que agarraban familias, y las ponían en Venezuela enteras, y me dice, al principio, tú tenías que se mudaba una persona u otra, pero mucho después, ya para los años 80, se había muerto de la sinagoga, y toda esa cantidad de gente, la veías en esos bar mitzvahs en los años 80, y era como ver a toda la comunidad de Tetuán, que bueno, que es con la que ella creció en su momento, y me quedé pensando, Miami no será parecido, en lo que estamos esperando. en este momento. Lo que uno pensaba, que se mudó una familia, se mudó otra, hoy en día es esa maquinaria, que dice mi abuela, que recogen y suelten, y van poniendo todas las familias, y es muy interesante, y quizás algún día mis hijos, y bueno, tus hijos y tus nietos, dirán, ¿cómo era la Venezuela de aquel día? ¿no? Así es. Al mismo tiempo, es lo bonito de lo nuestro, que llevamos con nosotros, más que un nombre, más que un apellido, llevamos con nosotros una tradición, una cultura, y algo que vamos en el camino, en verdad, recogiendo, y creando como un arte, y eso es lo que somos, me parece a mí. Es así. Y además, pues cabe resaltar, el hermano de Lucy, tu tío, conocido como Baruch Garzón, un extraordinario rabino, que tiene, bueno, pues una trayectoria increíble, y entre, una de las cosas, es que, además, fue tutor, en algún momento, de la reina de España, de Isabel. No, es un gran rabino, hoy en día vive en Israel, y es uno de esos pilares de cultura, dentro de nuestra familia, mi abuela, había ocho hermanos, y del lado de mi abuela Lucy, definitivamente, todo el mundo traía diferentes partes, si no, era en la comunidad, en el liderazgo, en el comercio, y hasta en la Rabinut, imagínate, ¿no? Y eso es algo con lo que crecimos muy de cerca, definitivamente. Yo aprendí a decir, y te lo contaba el otro día, yo aprendí a decir el Kiddush por mi abuela, se sentaba enseñando, a mí era uno de los honores más grandes, porque decía que venía, de su propio padre, ¿no? Y tienes una anécdota, si quieres la puedes contar, porque es increíble, como años después, alguien reconoce, ¿no? Cómo tú, podías decir, desde tan pequeño, el rezo, y esta persona, se le queda tan grabado, un rabino que, que da, un servicio aquí. cuando estaba en bachillerato, un amigo mío, americano, Jordan Heller, me invitó a la inauguración del Jabat de North Miami, que yo vivo en Aventura, con tantas sinagogas que hay en Aventura, nada se me perdió en North Miami, y cuando llego al Jabat de North Miami, por casualidad, me pregunta el rabino, en la inauguración de su sinagoga, me dice, oye, tu nombre me suena muy conocido, tú eres de Abia Kinnim Benarroch, de Venezuela, le digo, sí, me dice, nunca se me olvida tú y tu hermano mayor, de niños pequeños en Gani Israel, en Venezuela, yo era Shliach, me mandaron un año a ayudar con el campamento de Gani Israel, que era un campamento bastante ortodoxo, y nosotros íbamos por tradición, y por recopilar más valores, y me dice, ustedes eran dos muchachos pequeños, nadie se sabía decir el Kiddush, y me parecía increíble cómo llegaban, y para un viernes eran ustedes los que decían el Kiddush, y lo meldaban de una manera cefardita, porque Jabat aparte, es un acento es quien así dice, y quedábamos encantados, y bueno, me dio en esa vocación, que fue muy bonita, me dijo, tengo recuerdos muy bellos, me encantaría que digas el Kiddush en mi sinagoga, en la inauguración, y fue algo muy bonito, pero algo más bonito aún, es poder recordar, que las tradiciones de uno, son las que marcan, y que la manera de poder conectar con la gente, puede ser a través de tradiciones, y no solamente a través del dinero, o a través del comercio, o quien sabe que otras cosas, cuantas enseñanzas podemos obtener de ellos, y pues como bien tú lo haces, con el día a día, como honras, honras esa familia, ese pasado, ese ADN, que al final llevamos, me encanta, me encantaría también, que cuentes un poco acerca de la Quimín, tu padre, como bien lo dijiste anteriormente, aunque nacido en España, pues es familia que llega de Marruecos, tengo entendido que inclusive, él fue el único de los tres hermanos, que nació en Madrid, sus otros hermanos nacieron en Melilla, tu tío Samuel, que en paz descanse, que como bien dijiste, hoy estuviste visitando su tumba, y pues tu tía, que también es conocida en la comunidad, y una mujer también de una trayectoria increíble, y estos cuentos también que tienes con la abuela Simi, por favor. Sí, bueno, mira, interesante, a mí me encanta que a Melilla lo llaman Marruecos, porque los melillenses dicen que son España, pero tienes razón, son dos ciudades, a mí siempre me ha parecido muy interesante, mis abuelos son de ciudades españolas en Marruecos, Melilla y Ceuta, y mis abuelas son de ciudades adyacentes marroquíes, que son Tetuán y Ushda, pero la cultura hispano-marroquí, es algo que hoy en día no encuentras, o sea, cuando tú vas a Tetuán, hoy en día nadie habla español, yo fui a Tetuán, no hablan ni francés ni español, uno se expresa en árabe, es muy interesante, y es algo que queda en el recuerdo, y hay tantos libros y tantas cosas bonitas, del lado de mi papá, Isaac Aquinin Levi, yo era muy cercano a mi abuela Simi, mi mejor amiga, que paz descanse, falleció en el 2013, y bueno, cuando tenía 20 años, yo empecé a trabajar en Google en el 2019, empecé, tenía ya 19 años, tenía una platica guardada, y me acuerdo, 2009, ¿ah? 2009, no 2019, bueno, el 2009, tenía 19, y llamé a mi abuela, y le dije, oye abuela, tengo una plata, ¿por qué no nos vamos a París? Y me dice, no, a mí que se me perdió en París, París es lejísimo, hay que caminar muchísimo, y todo el mundo me llamó, no, tú estás loco, y si se muere tu abuela, ¿cómo te vas a ir? ¿Cómo tienes 19 años? ¿Cómo te vas a llevar a tu abuela a París? Y yo, bueno, no sé, llévate una novia, le digo, no, yo no tengo novia, y dice, bueno, resuelve, y me quedé pensando, y dije, a mi abuela le gusta el casino, ¿a qué abuela no? Y la llamé y le dije, oye, ¿y qué tal Las Vegas? Y me dice, Las Vegas, en verdad Las Vegas es una tour refer, mejor que París, y nos fuimos a, nos fuimos a Las Vegas, eso fue un viaje espectacular, me llamó, me sonó el teléfono 500 veces, te contaba, la gente llamando, ¿cómo está la abuela? ¿Cómo está la abuela? Pero creo que fue el mejor viaje que se había echado en sus últimos años, ¿no? Porque uno viene a Miami, uno va a Caracas, pero Las Vegas, como decía ella, what happens in Vegas, stays in Vegas, fue un viaje espectacular, viendo hacia atrás, o sea, qué locura, ¿no? Con 19 años, viajar tú solo con tu abuela, mi abuela tendría más de 80 años en su momento, y viajamos, y la pasamos increíble, pero son esas cosas que, yo siempre he apreciado mucho, el tiempo de mis abuelos, siempre he apreciado mucho el tiempo de la gente mayor, yo desde pequeño, tú me sueltas en una fiesta y termino sentado con alguien de 80 años hablando toda la noche, y creo que no solo las enseñanzas que ellos llevan, sino las historias, lo vivido, como dicen, que nadie te lo quita, es algo de lo más bonito que uno puede aprender, y lo que más a mí siempre me ha ayudado y me ha encaminado, y sigue siéndolo en este momento. Inclusive conversaciones tan profundas como la existencia de Dios. Sí, bueno, yo te contaba, mis padres una vez se fueron de viaje a Europa cuando éramos pequeños, y mi abuela Lucy, mi abuelo Abraham, nos vinieron a cuidar en la casa en Venezuela, yo tendría 7 años, 8 años, y me acuerdo haber debatido con mi abuelo la existencia de Dios, la primera vez que me atreví, creo que la última, a debatir su existencia, quería entender de dónde para él venía tanta seguridad, porque yo iba mucho a la sinagoga por mi abuelo Abraham, yo a mí me encantaba poder compartir con él un viernes, sentarme al lado de él en Tefilá, en Maripérez, la gente lo saludaba con mucho orgullo, y para mí estar sentado al lado del señor que saludaban era lo máximo. Entonces, para mí siempre fue muy bonito, y me encantaba mucho la tradición, el rezo, el poder compartir y el poder tener eso en común con él, pero sin embargo, ¿de dónde viene Dios y por qué Dios? Y me acuerdo una vez se lo pregunté y me dice, si yo te digo que estoy seguro de algo y tú me lo crees siendo tu abuelo, le digo sí, y me dice, bueno, pues fíjate que mi abuelo me dijo que su abuelo, que en sí su abuelo, hasta la época de Har Sinai fue algo que vieron y con tantas certezas algo que ha pasado de generación en generación dentro de nuestra familia. y de por sí y de por sí hay otra familia en Rusia con la que nunca hemos interactuado que también sigue el judaísmo, que también lleva lo mismo y que ha tenido esa misma certeza de tradición pasada entre abuelo y abuelo y abuelo y nunca hemos sido amigos y tenemos esa misma creencia. ¿Cómo puedes dudar algo tan seguro que se te ha dado dentro de tu familia con confianza? Y para mí, creo que esa respuesta fue siempre suficiente, pero más aún, porque él me habló de que se abrieron los mares, que se abrió esto, todo eso son historias, pero que venga de la misma familia de uno, que tú le digas a tu hijo esto es algo que vi yo y que tu hijo te lo crea porque te lo debe, creo que es algo de lo más bonito y para mí eso siempre lo he llevado desde muy pequeño y me ayuda mucho no solamente con mi creencia en Dios, pero sino con mi creencia en mi familia y con mi creencia en a dónde quiero ir con mi vida. Increíble cómo tu formación y la formación de cualquiera de nosotros pues viene desde muy temprana edad y a través de esas vivencias, por eso me encanta que las compartas con nosotros, muy agradecida David, porque sé que son momentos íntimos que a lo mejor en otra oportunidad no hayas contado, pero creo que es el propósito de historias que contar, así que muy agradecida. Continuando un poco con la trayectoria de tu vida, ¿no? Venezuela estuvieron más o menos hasta los 13 años tuyos cumplidos, cuatro hermanos, cuatro hijos varones, segura que no fue nada fácil para papá y mamá, sin embargo estoy, vemos los resultados que hicieron un gran trabajo con los cuatro, de verdad que mis felicitaciones y por circunstancias de la vida, pues ese momento tan desagradable del secuestro que los hace que finalmente dos años después, 2004, migran a Estados Unidos y pues todo ese nuevo mundo, ¿no? Con nuevas circunstancias que te siguen formando. Sí, mira, a mí la gente me pregunta, mucha gente, yo tengo muchos amigos que le preguntan de dónde eres y se confunden y dicen, bueno, no soy gringo, Miami, pero de Venezuela, a mí la gente me pregunta dónde eres y digo, soy venezolano, no me cabe duda, crecí, nací, crecí en Venezuela, yo bailo venezolano, como venezolano, hablo venezolano y sin embargo, crecí parte de mi vida en Estados Unidos, como dices, a los 13 años nos mudamos a Estados Unidos, mis padres, como los padres de muchos de mis amigos y compañeros y de mucha gente que puede estar viendo tu programa, han hecho un sacrificio inmenso, ¿no? en dejar atrás no solamente su cultura, su vida, su parnazá y sus amigos en su momento para poder recrear sus vidas, para poder establecer un camino nuevo, una trayectoria nueva que pueda ayudar a sus hijos y a sus descendientes a tener mucha más paz, a tener mucha más libertad y algún día podríamos decir quizás que Venezuela se abrirá otra vez para eso, pero hoy en día creo que Miami es uno de los lugares que le ha dado esa oportunidad a la comunidad judía venezolana. mis padres fueron más visionarios o más tempranos en su decisión de tomarlo, creo que las circunstancias de vida, como dice, un secuestro y otras cosas que pasaban en su momento los empujaron, fue un push factor, en la inmigración tienen muchos pull factors y push factors y en su momento nosotros tuvimos un push factor muy grande, en Miami vivía mi tía Estrella, mi tío Ari, mis abuelos se estaban mudando y fue algo muy natural venirse acá, sin embargo muy difícil, muy difícil, uno se muda al apartamento donde vacacionaba, ¿no? O sea, tú venías de vacaciones en un apartamento, nosotros vivíamos en un apartamento cuando recién nos mudamos de dos habitaciones, que era donde veníamos de vacaciones, donde la pasábamos increíble, donde cuatro hermanos en una litera y un sofabet teníamos el mejor verano o el mejor spring break, pero es muy diferente mudarse, dejar todo atrás, empezar de nuevo y yo siempre lo vi como un reto emocionante, como una oportunidad excitante, en verdad, emocionante de poder estar al lado de mis padres y entender ese camino, nunca lo vi diferente. Sí, sí me pegó, me acuerdo una historia, mi mamá me vio llorando una vez en el aeropuerto viajando, me dice, ¿por qué lloras y vamos bien y tal? Y le digo, bueno, mamá, es que ya ahorita no voy a poder ser presidente de Venezuela, imagínate. Eso era lo que el aeropuerto es lo que a mí me estaba pegando cuando nos estábamos yendo porque yo sabía a dónde nos íbamos. Y bueno, esa energía que yo llevaba adentro creo que es una energía que se nos contagió a muchos venezolanos a esa edad que era de la política. Nosotros crecimos en un mundo muy político. ¿Qué niño a los 12, 11, 13 años entendía la política como la entendía un venezolano? Un país donde se podía cambiar un presidente, donde se podía cambiar una constitución tantas veces, donde había referéndums y marchas, donde la expresión social-política era lo más importante y era un derecho. Y bueno, eso es algo que tanto venezolano se llevó por dentro que cómo no puedes formar parte de tu trayectoria. Entonces, tantos de nosotros que seguramente podríamos haber sido políticos, podríamos haber soñado, nos mudamos a Estados Unidos, nos mudamos a España, a Israel, a otros países, tanto judíos como no judíos, a otros países dentro de Latinoamérica y nos llevamos con nosotros esa chispa política, esa chispa de cambio, esa chispa de que esto sí se puede, donde sabías que el cambio es algo que puedes llevar contigo a donde quieras y lo aplicamos en nuestros estudios, lo aplicamos en nuestra ambición, en nuestras ganas de crear comunidades, formar lazos con gente nueva y creo que el mundo se va a beneficiar y si no se ha beneficiado mucho, se va a beneficiar muchísimo más de la cantidad de energía venezolana que está hoy en día sembrando frutos por todos lados, en verdad es algo increíble. Es así, además, bueno, esto de judíos errantes aplicado hoy en día a venezolanos errantes, que también seguimos buscando dónde terminar, ¿no? Por llamarlo así. y siguiendo con esa historia también es increíble y me vale la pena resaltar las carreras que tuvieron que dejar porque tu padre, si no me equivoco, ingeniero químico, tu madre, pedagoga, llegaron aquí, montaron una mueblería y empezar de cero con también pues muchos problemas con el tema migratorio, no fue fácil, inclusive hoy tampoco es fácil, pero en ese entonces era, creo que aún un poco más difícil porque, como bien me contabas, en ese momento no entendían lo que era el asilo político y pues fue muy complicado para ustedes obtener el llamado sueño americano. Sin embargo, pasaron muchas cosas en esa mueblería, muchísima gente que conoció esa disciplina de trabajo de toda una familia porque inclusive ustedes trabajaron en la mueblería y esa historia tuya particular de entrar a un colegio de cuatro mil, casi cuatro cuatro mil alumnos cuando venías de un colegio comunitario y ser un número, eso me impresiona, inclusive tengo anotado tu número, tú lo puedes decir porque estoy segura que te lo sabes de memoria. Cero, 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 cinco, tres, ochenta y dos. Mira, nosotros llegamos, yo estudié en Michael Kropp, que es tremendo colegio, un colegio público, hoy en día creo que hay menos estudiantes porque han creado más colegios, pero en su momento habíamos casi cuatro mil estudiantes, en mi año habían mil quinientos estudiantes, o sea, cada año se volvía más grande, habían montado contenedores en el área de donde uno se aparcaba, habían montado contenedores en el estacionamiento para poder crear dieciséis salones más en esos contenedores, les ponían aire acondicionado y estaban muy bien por dentro, pero seguían siendo estructuras móviles que habían tenido que formar para poder establecer suficiente aula para que hayan estudiantes ahí, y bueno, lo interesante del colegio es que claro, cuando hay cuatro mil estudiantes no puedes decir David porque se voltean trescientas personas, o no puedes decir John porque se voltean ciento ochenta y dos, entonces te dan un número, llegas tarde, cuál es tu número, vas a un salón, cuál es tu número, y me acuerdo, yo venía de un colegio donde éramos 112 estudiantes en mi año, o sea, menos del 10% de lo que estábamos en el año en el que estaba entrando, y llegué a casa y le dije, papá, soy un número, o sea, soy 0045382, y es algo que mi papá siempre me ha retado mucho, ha sido una gran inspiración en mi vida, y me dijo que era para, o sea, you are the one who has to change, tú eres el que tienes que cambiar el número y formarte, muy cómico, ese mismo viernes mi hermano trajo el Lightning Strike, que era el periódico de Michael Kroft, entonces en el 2004 lo trae a la casa y en la, en la, en el front page, así, en la primera plana del periódico dice Overcrowded, porque el colegio estaba Overcrowded, era como una pandemia, había demasiada gente, y salía una foto mía con un afro y mis lentes bajando las escaleras, pero yo como que me quedé en el medio de la cámara y en Overcrowded salía solo yo, y mi papá me traje el periódico a mi cuarto y me dice ¿cómo que Overcrowded? ¿cómo que un número? Aquí está en la primera plana del periódico, ahí tienes una foto tuya, y bueno, fíjate, cuatro años después fue algo en lo que, en lo que recapacité muchísimo, yo di el discurso de graduación, me gradué de valedictorio del colegio y, y me tocaba el honor de dar el discurso, también era presidente del centro de estudiantes del colegio, Power to Dream, parte de tu discurso, exacto, y era que, y me acuerdo haber leído en el discurso esa historia de, mira, era un número y hoy estoy parado aquí al frente de todos nosotros, ninguno de nosotros es un número, todos tenemos el Power to Dream, todos tenemos el Power de un first class ticket y creo que es algo que llevo muy de cerca siempre y son las experiencias y las vivencias de la vida que te dan eso, yo trabajé en la modelería con mis padres, en la modelería no solo conocí mucha gente y aprendí mucho del negocio, yo veía a mi papá vendiendo, mi papá vino de ser un ejecutivo en Venezuela él era vicepresidente comercial de la BOT y del Sonido de Ingeve a mudarse a manejar un small medium business en Estados Unidos donde yo veía cómo se hacía la contabilidad, ayudaba a armar muebles, estaba trabajando muy de cerca hasta si tocaba limpiar una mesa para que se viera lista para vender pero también tuve muchas experiencias muy increíbles, muy locas que yo hoy en día digo, eso me formó, yo me acuerdo una vez que entró un señor a la modelería de mi papá a copiarse muebles y le digo, mi papá, este señor se está copiando los muebles, va a montar una modelería un italiano, dice, no, no desconfíen, no sé qué, a la semana llega el señor y nos anuncia que va a montar una modelería de la Tamara y mi papá le dice, oye, usted tiene un website, esto en el 2005 y le dice, un website, no, yo website no tengo, dice, bueno, mi hijo David es espectacular haciendo páginas web y bueno, no se pierda la oportunidad de tener una ventana al mundo a través de una página web, entonces el señor se va, me contrata, me da la mano que por 80 dólares le voy a hacer una página web y le digo, papá, yo no sé hacer página web, me dice, bueno, ahí tienes la oportunidad de sacarle un negocio y bueno, me tocó aprender a hacer una página web pero eso me llevó y conllevó a aprender cómo funcionaba Google, cómo funcionaba todo y cuando entré a la universidad, esas son las experiencias que me consiguieron un trabajo en esa empresa y uno nunca sabe de dónde vienen las cosas y donde uno más da es de donde uno más recibe. Es increíble, además tuviste el scholarship de Coca-Cola, de Toyota y pues la última es la empresa que se llama Quest, Quest Bridge, sí, Quest Bridge fue quien te dio pues ese empujón final para poder asistir a, estuve leyendo, estuvo en el ranking número uno en la universidad de Chicago por encima de Harvard así que fue maravilloso esas oportunidades y pues como bien tú lo dices son oportunidades que uno toma y que se tiene que exponer para pues salir adelante y tú lo hiciste de una manera notable y me encantaría mencionar porque sé que tenemos que ir wrapping up un poco porque si no nos va a tomar como tres horas esta entrevista contigo porque son millones de historias que contar pero estoy tomando como que las que pienso que pueden dejarle a la audiencia querer conocer más de ti ese estas oportunidades que te llevan a hacer estas cosas y hablar un poco de estos proyectos maravillosos que también hiciste en el colegio uno de ellos el de los zapatos el de Shoes for Africa y el otro que creo que es fascinante porque al final tu identificación como judío pues nunca la dejas de lado y siempre está presente y esa importancia que le diste en un momento dado creo que hasta por casualidad de hacer este documental de judíos de la guerra que estuvieron en la guerra en el ejército americano otra visión de lo que fue un judío en la guerra y de repente un poco ese antisemitismo que existió en los Estados Unidos en esos momentos en la segunda guerra mundial creo que mudar a Estados Unidos trabajando con mis padres de cerca con mi papá en la modelería entendiendo que esto es un mundo de oportunidades y en el colegio público donde habían tantas cosas o sea tú podías estudiar tomar clases avanzadas o en mediana podías tomar matemáticas universitarias al mismo tiempo podías estar en un proyecto fuera del colegio trabajando en algo que te apasionara y el colegio siempre te apoyaba y creo que eso a mí me abrió muchísimo las puertas uno puede ser miembro de clubes de francés de business de idiomas de ciencias y ese tipo de empuje que te daban las oportunidades dentro del colegio a mí me abrió mucho la mente un amigo muy cercano Joel Wisnitzer que es hijo de Mariana Schneiderman que también es venezolano él es mitad colombiano mitad venezolano y vivíamos pegados y claro eso de vivir pegados de donde vas de un lugar a otro la ambición se va compartiendo uno con el otro y con él fue justo que hice estos dos proyectos el de shoes for Africa y el de one you one story el de one you one story metimos a un amigo más que era Buhari que son los judíos rusos se llama Alex Arabo que a pesar de ser personas muy diferentes yo la había conocido en mis primeros meses en Ilel mis padres cuando llegué a Estados Unidos me metieron mi primer año en Ilel porque querían que tuviera amigos judíos y estas son la gente con la que uno en verdad va formando y va creando sus ideas y sus ambiciones o sea si uno echa hoy en día yo no diría voy a empezar una cosa de documentales no le veo el tiempo a la vida pero en ese momento esta historia que te contaba de que fui a la sinaboga de North Miami a la inauguración el kiddush cuando yo terminé el kiddush había un señor sentado con una cachucha que decía world war veteran y yo dije ¿cómo va a haber un judío world war veteran? y me acerco al señor se llamaba Abraham Silverman y esa fue la primera ese señor fue la primera entrevista que hicimos en one you one story y lo de los zapatos fue muy parecido fíjate en la época que hicimos lo de shoes for Africa mi hermano Abraham había entrado a muchas universidades y me di cuenta lo importante que para entrar a la universidad yo lo consideraba era una persona mucho más inteligente que yo y bueno si él es mucho más inteligente que yo para yo poder entrar a la misma universidad voy a tener que hacer algo más y creo que es algo muy importante crear proyectos crear proyectos comunitarios y ahí fue donde se nos ocurrió la idea de shoes for Africa fue algo muy bonito era trabajar dentro de las comunidades en las que estábamos para recopilar zapatos y poder mandarnos a comunidades donde no lo había fíjate que en esa época yo ya le decía a mis padres que me quería mudar a África algún día que quería trabajar en África yo había tomado un curso parte de lo que te da mucho el bachillerato americano había tomado un curso en Florida International University que se llamaba International Relations y es un curso lo llaman Dual Enrollment que podías estar en bachillerato y tomar cursos universitarios mi bachillerato me pagaba los créditos universitarios ellos pagaban por las clases y el profesor era africano era de la costa de Marfil y me abrió la mente me di cuenta que a la Venezuela a la que yo no podía volver había muchos más países muchos más lugares donde había muchas cosas por hacer y desde muy tempranada a los 15 años que fue que tomé esas clases tenía un concepto de un continente entero donde yo pensaba que podían haber muchas oportunidades comerciales pero también de impacto yo buscaba algo donde quizás podría tener un impacto social donde las comunidades donde yo estuviera pudieran ser mejores al día que cuando se acabara cada día y es algo que esas experiencias aquí en Miami todo esto viene de aquí en Miami bueno y tú que tuviste esa mente abierta que prácticamente lo estamos viendo que lo tienes de casa que te hicieron tener esa hambre por conocer y por preguntarte siempre qué más hay y por superarte a ti mismo me encanta siguiendo con la historia porque repito es fascinante son tantas cosas que uno quisiera contar y pues que nos cuentes de ti el tema de cómo entras a la Universidad de Chicago lo voy a resumir porque también tenías un tema de visa al cual para ese momento pues te impedía comenzar en la Universidad de Chicago y sin embargo lo lograste escribiéndole una carta al DIN como ya veremos se volvió frecuente que tú escribas cartas a los grandes CEOs de las corporaciones por ahí hablaremos de quién fue el impulsor de esas cartas contando la historia de tu padre ya llegaremos ahí pero para seguir con el contexto y con las fechas cuando entras a la Universidad de Chicago pues también se te presentan muchas oportunidades y labor social inclusive el tema del estadio de béisbol me encantaría también que lo cuentes porque tienen una amistad sobre todo tu hermano Aries con Guillén con Osvaldo Guillén y pues que creo que comenzó la mueblería increíble la red de relaciones que trajo esa mueblería y todas estas cosas que hiciste y pues antes de graduarte sé que después de Google entras a Credit Suisse pero me encantaría tomarnos unos minutos para conversar acerca de aquel trabajo que tuviste oportunidad gracias a alguien que está aquí conectada hoy que quiero mencionar que es Perlita Sultan entonces si quieres podemos agarrarnos de ahí para que nos cuentes todas esas historias resumidas en cuatro años de universidad por donde te lanza la flecha bueno lo del béisbol es algo muy bonito había un muchacho en mi universidad llamado Johnny Kozler que venía de un lo que llaman el inner city el inner city es como las partes de la ciudad que quizás tienen más bajos recursos como lo que llamaríamos nosotros el centro pero donde vive mucha gente y ese muchacho me dijo oye tú tenías un proyecto de zapatos lo leí en internet yo vengo de una comunidad donde hay muy pocos recursos donde no hay nada para hacer y hay muchos niños en la calle el sur de Chicago es muy peligroso nosotros la universidad de Chicago mi apartamento que va a tres cuadras de la casa de Obama imagínate la casa donde vive Obama hoy es a tres cuadras de la universidad de Chicago él era profesor de la universidad pero una de las cosas bastante ¿cómo te digo? diferentes de la universidad de Chicago contra el sur de Chicago es que hay una de las tasas de peligrosidad mucho más altas de Estados Unidos todos los fines de semana le disparan y matan a varias personas creo que uno de los lugares más peligrosos de Estados Unidos y claro él me dice yo quiero hacer un proyecto en esta comunidad para hacer algo de béisbol y me sumé a él y nos sumamos creo que en amigos siempre se hace todo mejor se sumó otro muchacho de Libia imagínate que algo muy bonito yo en la universidad trabajé con mucha gente musulmán con gente de Libia luego hice un proyecto en Pakistán con una gente también y creo que uno tiene tanto en común con la gente que uno menos se imagina que son de las experiencias más bonitas que uno puede tener y bueno con ellos montamos esto se llamaba el Canary Bill Little League esto fue hace ya más de 12 años creo que uno de los proyectos más grandes que hice a temprana edad que me abrió mucho la mente queríamos primero queríamos comprar el terreno donde queríamos construir un estadio y algo súper interesante que muy poca gente sabe es que la iglesia católica yo creo que es el terrateniente más grande del mundo y fuimos al archbishop de Chicago que es el representante del papa en Chicago y bueno un judío un musulmán y un cristiano y nos sentamos al frente del honrado señor y tal y le dijimos mire queremos comprar este estadio y me dice no la iglesia católica no vende terreno entonces le dije oye y si nos los rentas a un dólar al año por 100 años con la condición de que solo se use para béisbol o sea de que no vayamos a hacer un edificio y dice oye eso si lo puedo hacer porque no vamos a hacer nada con ese terreno queda al lado de un tren y tiene una línea eléctrica al lado creo que es el único estadio de Estados Unidos con una línea eléctrica en un pedazo pero mira le rentamos por 100 años alquilamos por 100 años el terreno que en verdad nadie lo necesita y la iglesia tampoco hicimos eventos comunitarios levantamos todo el dinero Tomana teníamos 20 años levantamos 80 mil dólares al final dentro de la comunidad haciendo eventos los fines de semana conciertos donde tenías que pagar para entrar actividades rifas Osvaldo Guillén que como bien dices es un buen amigo de mi hermano Aries que hicieron una mi hermano Aries tenía 10 años o 9 años no sé qué edad hicieron una amistad él y Osvaldo cuando Osvaldo en su momento estaba en los Marlins y luego se mudó a los White Sox y yo como vivía en Chicago aproveché la amistad de mi hermano para hacerme amigo de sus hijos y seguimos siendo muy buenos amigos en su momento él me regaló un paquete de entradas para los White Sox me regaló o sea relacionando de cientos de entradas y muchísimas otras cosas que utilizamos en estas rifas para levantar el dinero fíjate que no era oye aquí tienes un cheque del estadio para construir un estadio sino aquí tienes recursos para salir creativamente a darle y logramos construir un estadio es algo espectacular hoy en día sigue existiendo más de 300 niños juegan béisbol ahí todos los veranos y todos los años y son de esos tipos de proyectos que uno se mete pie a cabeza a hacer y aunque no lo creas te terminan formándote nosotros compramos la tierra roja para construir un estadio la tuvimos que comprar en Alabama nadie sabe que eso viene de Alabama teníamos que comprar la grama que viene enrollada en camiones de Wisconsin o sea eso no es algo que vas al supermercado en Chicago y compras la tierra y la grama y construye un estadio las lámparas todo lo que tuvimos que hacer hoy en día muchas de las decisiones que yo tomo a nivel comercial son de emprendimientos que me da los 20 años que te forman muchísimo bueno y otra cosa bastante bonita yo tuve varios emprendimientos en la universidad varios trabajos trabajé en Google y luego como dicen me fui al Credit Suisse después de una pasantía en el Credit Suisse mi tercer año me suena un día el teléfono David te voy a interrumpir antes de eso porque sé que pasó antes en el tiempo quiero que me cuentes la carta que hizo tu padre enviarle a esta persona Bill Gates porque sé que fue antes sí, sí no eso fue porque esa es otra escuela de vida antes de llegar a que te empuja cuando ya no hay nada cuando lo que te da un empujón él es el que te da el push me llamó un día mi papá en la universidad me dice oye David viene Bill Gates a hablar a tu universidad le digo pa Bill Gates buenísimo dice sí bueno y necesito que le des una carta digo no, mira o sea yo tengo exámenes ¿cómo le dan una carta? viene a hablar Bill Gates ¿cuándo te he pedido yo un favor? o sea te la pone fácil te explica que no es bueno pero Bill Gates tiene el guardaespaldas tú vas imprimes la carta la pones en un sobre vas un momento al evento le digo yo no tengo ni tickets para el evento me dice bueno tú consigues tú vas a ver eso es lo de menos tú llegas ahí entregas la carta le dije Bill una carta para ti y bueno yo confío en mi papá y sé muy bien que cuando él lo dice él mismo se lo cree es el problema entonces fui a la biblioteca imprimí la carta la puse y me acuerdo estaba en una fila vinieron 3.000 personas al evento a mí viene a hablar Bill Gates eligió cuatro universidades para hablar yo estaba en una fila con un amigo Nick Duque colombiano que había conocido a mi padre y le conté la historia tengo una carta estoy nervioso es para Bill Gates ¿cómo se la voy a dar? hay 3.000 personas no lo voy a poder ver me dice no esto lo resolvemos pero sí y bueno nos entramos al evento estábamos sentados en la fila 182 una locura y cuando toca el momento de hacer las preguntas mi amigo pega un grito y bueno el aula se desmorona porque ¿cómo vas a pegar un grito? lo medio sacan lo mueven tal y me muevo yo corriendo donde llega el micrófono y Bill Gates dice bueno hay un muchacho listo para hacer una pregunta vamos con él y los demás por favor párense y vengan a hacerme voy a tomar tres preguntas ya yo estaba gracias a mí la verdad que las amistades lo son todo me posicioné y me dice Bill Gates su nombre y su pregunta yo no tenía una pregunta eso fue lo peor de todo llegué ahí no tenía entonces le digo Bill I have two questions y me dice ok we'll start with the second one y le digo the second one ajá entonces saco el sobre y le digo I have two and I was wondering how to give it y bueno no te imaginas me ha llegado un mensaje en Facebook en la siguiente hora ¿qué dice la carta? ¿qué dice la carta? Bill bajó de la tarima yo le entregué la carta una pregunta sobre educación que era el tema que él venía a hablar que se me ocurrió en los cinco minutos que tuve para recuperarme y bueno el equipo de Bill Gates le respondió a mi papá y esa experiencia ese empuje que me dejaron es tan fácil dale la carta eso es llegar a un lugar y entregar eso es más nada es algo que he replicado muchísimas veces a mi beneficio a mi beneficio en mi carrera con todo y a lo personal de tener la osadía de levantar la mano de hablar en alto de no pedir permiso sino perdón de en verdad exponerte porque el mundo no te va a dar otra oportunidad y mi padre siempre me ha demostrado eso me lo demostró con esa experiencia sin estar ahí y bueno cuando yo conseguí un trabajo en el Credit Suisse fue de igual manera yo quería trabajar qué maravilla escribí una carta la puse en un sobre fui al presidente en una conferencia que estaba dando se la entregué me llamó y me dieron un trabajo y muchas veces he tenido esa oportunidad no quiero decir que siempre te vayan a responder la carta pero nada cuesta entregarla no no maravilloso gracias por compartir la historia y así como bien dices ese mentor que ha sido tu padre tu madre tus abuelos tuviste esta oportunidad que ahora sí te interrumpí cuando empezabas a contarla de estas personas también que llegan a la vida en momentos particulares que te marcan y te forman y que son parte importante de quién eres tú hoy en día nos puedes contar esa historia que eso fue entre Credit Suisse y antes de comenzar en Credit Suisse si no me equivoco sí 100% mira Perlita Sultán hablaba muy bien de mí antes de conocerme ella era compañera de mi tío Samuel por muchos años y mi tío Samuel era un gran embajador de sus sobrinos y de su familia siempre hablaba muy bonito y creo que es algo algo muy bonito nuestro de las comunidades nuestras que es la cercanía y el ser y el ser en verdad embajador de los tuyos y eso Perlita al parecer le habló mucho a un señor que se llamaba Sadia Cohen que falleció al principio de la pandemia él es abuelo de amigos muy cercanos míos y también un gran líder comunitario alguien que en verdad dio muchísimo por la comunidad judía venezolana hasta sus últimos días y él me llamó una vez cuando yo tenía 21 años a mi celular se presentó me dijo que él había comido a la fina en casa de mi abuela en Madrid cuando él era estudiante de mis abuelos y me invitó a Miami me dijo me gustaría conocerte ven a verme fue un hombre de lo más honrado yo mira cuando yo llegué a Miami que esta anécdota te lo comparto porque demuestra la clase de persona que era yo era un estudiante con pocos recursos pero no le pregunté oye voy a Miami a verte cómo funciona antes de reunirse conmigo me había dado un cheque por el costo de mi vuelo que era un vuelo comercial de Chicago Miami o sea mira lo que te costó venir a verme aquí está él nunca él siempre por delante lo justo y lo correcto yo no sabía mucho de él y tuve una gran oportunidad él me contrató por unos meses trabajé bajo él fue un mentor mío de vida yo hablaba muy enseguido con él fue alguien del que aprendí muchísimo en la vida y tuve la oportunidad como por seis meses antes de graduarme de vivir en Madrid yo casi no me gradué de la universidad porque me mudé a Madrid a trabajar con él a estar muy de cerca en una de las fundaciones que él había empezado se llamaba la fundación Don Juan de Borgón España-Israel es un gran legado que dejó él y él trabajó muy muy fuerte por los derechos del judío español y por los venezolanos judíos y por los venezolanos judíos tuve el honor de verlo entre diputados entre ministros entre gente muy importante representantes de estados del Vaticano de Israel de España peleando porque se respetaran los derechos del sefardita para la ley la ley del retorno y por al mismo tiempo que el venezolano consiga pasaportes para poder crear una vía fuera de Venezuela y poder sacar a sus familias y él trabajó quizás no puedo entrar en tanto detalle pero tan fuerte por la comunidad judía y yo tuve el honor de poder verlo y al lado de su esposa Simi que es una excelente y espectacular mujer aprendí muchísimo de ambos de ellos mira antes que el papa fuera nombrado unos años antes él me dijo el próximo papa será latino claro era alguien muy cercano al Vaticano le dije ¿cómo lo sabes? me dice y él tenía una manera de ver el mundo claro la edad te da eso y las experiencias las vivencias como dices tú sería haberlo entrevistado a él en un programa de estos hubiera sido de lo más espectacular porque poder entrar en su historia de vida que su familia hizo un video también una película sobre su vida era tan bonito lo que ese señor hizo dentro y fuera de Venezuela para y por y por muchos siempre siempre es algo de lo que lo que voy a tener ese honor de llevar conmigo y te digo aprendí aprendí montones no sé si la historia iba por otro lado pero te cuento esa parte porque es la pena reconocerlo pocas veces he hablado de esto hay poca gente pero pero si tuve ese honor esa oportunidad y fue algo espectacular como te digo casi ni me gradué yo celebré mi cumpleaños que cumplí ayer el 26 de marzo del 2012 hace 10 años yo trabajé para él celebré mi cumpleaños en Madrid en un hotel entre el ministro de defensa de Israel y el representante de estado del Vaticano y él era el imán que traía esas dos personas a una mesa y yo tenía 21 o 22 años sentado en esa mesa hablando entre hebreo y español italiano que eran los idiomas que yo llevaba a la mesa también comunicando entre las partes hablando y entendiendo muchísimo de lo que estaba pasando a mí me abrió la mente muchísimo tener esas experiencias y darme cuenta que todos somos humanos todos somos lo mismo te lo pongo un poquito más todos vamos al baño todos somos de la misma vamos y venimos del mismo lugar y me ha ayudado muchísimo en los negocios me ha ayudado muchísimo poder sentarme con alguien que sea un conductor de carro que venga de lo más abajo y tratarlo de la misma manera como se me enseñó en mi casa como a una persona que quizás pueda ser el presidente de un país ambas personas con las que he tenido la oportunidad de sentarme en una mesa y creo que esa humanidad al trato es lo que más lejos te lleva cuando te puedes sentar con esa gente creo que fue una maravilloso gracias por contarlo una un trabajo corto pero con muchísimo que a ver en ti para todo lo que tú haces hoy en día porque sé que inclusive me comentabas ayer y luego lo comentaremos más adelante acerca de esta línea editorial del periódico que estás haciendo en Yavu en tu nueva empresa donde las enseñanzas de este señor sabia con él pues te llevaron a hacerlo con ética y con con trayectoria de verdad gracias por contar la historia siguiendo con tu carrera estamos ahorita en el 2013 2014 más o menos cuando hay otra vez un cambio importante y hay una breve escala en Chile con Credit Suisse y hay un cambio de vida importante y me llama mucho la atención porque te he dicho toda esta semana he estado viendo muchísimos videos tuyos conferencias inclusive un Terex que tuviste a muy temprana edad creo que fue en el 2012 ya hace algún tiempo que lo oyes y pareciera estar escuchando a una persona de mucho más edad te lo puedo decir porque obviamente has comenzado con experiencias de vida desde muy temprana edad y has aprendido a a homologarlas en tu ser es fabuloso pero una de las cosas que decías en ese momento era el tener un trabajo para obtener las herramientas necesarias que tú quieres sin olvidar a donde tu persona quiere ir eso me parece brillante creo que es un gran consejo que le puedes dar a mucha gente que te pueda estar escuchando de nunca perder el norte de lo que tú realmente quieres ser porque la gente a veces tiene miedo y piensa que puede perder oportunidades sin embargo creo que alcanzar el sueño de uno no tiene precio y tú bien lo has sabido hacer inclusive en el corto tiempo llevas dos empresas la más reciente fue creada en pandemia en marzo del 2020 como una oportunidad que se dio a raíz de los acontecimientos y hoy en día es la empresa que llevas y está y tus hermanos porque creo que ambos dos Samuel y Aria están contigo en África están en carga el mayor vive en San Francisco somos cuatro entonces los dos que me siguen en la línea son mi roca mi hermano mayor es mi inspiración y mis otros dos hermanos son mi roca con los que no podría hacer nada de lo que hago día a día somos muy cercanos muy y estamos muy de cerca tengo el honor y esa gran oportunidad y creo que es algo que es un gran regalo de mis padres poder tener unos hermanos con los que cuento en el amor en la amistad y obviamente en lo comercial qué bonito qué bonito entonces si quieres arranca por Chile para ver Chile fue una oportunidad muy extraña yo tenía un año en el banco un año y medio y la mayoría de la gente que va a trabajar en banca de inversión en Nueva York yo trabajaba en el Credit Suisse va para allá uno o dos años trabaja muchísimo nosotros trabajamos 16 horas al día yo no soy Shomer Shabbat pero la vez que fui Shomer Shabbat de mi vida fueron mis 3-4 años en el banco donde guardaba el Shabbat muchas veces alguna vez o no pero no iba al banco y los sábados se esperaba que uno vaya a trabajar al banco y sin embargo yo dije no mira yo soy judío y me acuerdo que cuando entré al banco la primera vez en propio Nueva York me dijeron tú eres judío o eres latino yo no no yo soy judío latino me dijeron no pero elige no vas a celebrar las dos fiestas y le digo ¿cuáles son las fiestas? y me dice no sé el día de los muertos le digo no mira compadre usted queda con la fiesta latina y bueno fui judío más que latino en el banco trabajé muchísimo aprendí muchísimo y tomé todas mis vacaciones a África fui mi primer viaje a los 22 años a Nigeria fui a Angola después viajé a Etiopía y fui a ver fui a aprender yo usaba mis oportunidades de vacaciones para el que esté buscando algo nuevo en la vida las vacaciones son para crecer no para esconderse y mucha gente las usa para buscar tiempos de calor y de ¿cómo se dice? de paz donde uno pueda pensar y estar consigo mismo porque quizás en el día a día uno no lo consigue yo buscaba lo contrario yo buscaba caos yo buscaba entenderme en cosas nuevas y esos viajes me ayudaron muchísimo fui a mi jefe muy abiertamente y le dije me quiero estar a Nigeria pero no sé cómo renunciar y mi jefe me dice oye pero tú eres el muchacho que le di una carta al presidente del banco ¿cómo te vas a ir? le dije bueno yo estoy buscando lo próximo en la vida yo quiero tener un impacto quiero ejecutar quiero ser operativo no quiero estar en una computadora quiero salir a ver a ejecutar a crear y me dijo mira si eso es lo que quieres hacer dame unos días me entrevistaron y tuve una gran oportunidad con el banco a muy temprana edad por casualidad de la vida tenía que irse otra persona a Chile abrir la oficina y en ese momento él estaba comprometido se iba a casar la novia no le parecía lo adecuado en su relación mudarse a Santiago y a mí me salió una oportunidad que si te mudas mañana te lo damos a ti y a los 23 me fui a Santiago crecí muchísimo porque lo que no sabía hacer en el banco me tocó aprenderlo y fuera de eso me tocó abrirme la comunidad judía chilena es espectacular yo iba a la sinaboga cefardita a la que nací conocí mucha gente me abrieron las puertas de muchos comercios y muchos bancos con los que relacioné al banco después hice buenos amigos y por primera vez en mucho tiempo también tuve una calidad de vida que me dio a entender que yo quería ser un emprendedor y también tener una calidad de vida esas dos experiencias y creo que fue un paso muy importante que yo tuve que experimentar y experienciar para poder saber que no era yo la persona que estaba en el banco sino era un yo que estaba aprendiendo y como dije en su momento y recordaste ahora recopilando algunas herramientas para poder usarlas en lo que me seguía y bueno tomé eso yo viviendo en Chile fue que viajé a Namibia por primera vez yo vivo en Namibia hoy en día mis hermanos Samuel y Aria también tenemos una casa ahí tengo dos meses que no voy a Namibia porque he estado expandiendo nuestra empresa Yagu a varios países hoy en día operamos en cinco países pero en su momento que viví en Chile viajé a Namibia y fue en Namibia que encontré lo que yo buscaba Namibia es un país yo nací el 26 de marzo del 90 Namibia se independizó el 21 de marzo del 90 es un país que fue colonia alemana y colonia británica también pasó por una gran inmigración holandesa muchos lituanos judíos también mudaron y lo interesante de Namibia es que era un país en pleno crecimiento o sea un país que tiene diamantes uranio oro pesca carne pero al mismo tiempo una gran población de clase media emergente que no podía existir antes del año 90 ¿por qué? porque la persona de color y digo de color porque no era el negro sino cualquier persona que no sea blanca no tenía derechos en el apartheid de suráfrica que se expandía a Namibia y a otros lugares y que no tenía derechos me refiero a todo muy parecido a la esclavitud en Estados Unidos no tenía derechos comerciales no tenía derechos a ser terrateniente a estudiar en universidades a comer en restaurantes y eventualmente en el 90 cuando se abre la economía a todo el mundo el gobierno descentraliza los servicios crea colegios enfermerías hospitales policías pero al tú crear todas estas agencias de gobierno descentralizadas en un país no necesariamente creas vivienda y yo vi una oportunidad única de salir a montar un banco hipotecario fue mi idea en el momento de salir a hacer hipotecas ya que el gobierno tenía unos subsidios para ello y me pegué durísimo en la frente cuando yo renuncié al Credit Suisse me mudé a Londres levanté dinero yo tenía 24 años me levanté un millón de dólares para ir a dar crédito y cuando empezó a llegar a Namibia a los 24 con esa energía que nadie te quita si conoces a alguien de 24 años que va con todo yo a veces pienso ¿dónde está esa energía? que la sigo teniendo pero esa era una energía de no importa lo que me digan esto va a funcionar y bueno no ha funcionado porque no había una casa para financiar o sea yo iba a dar hipotecas ¿a quién? porque había mucha gente que quería la hipoteca pero no habían viviendas y bueno sin querer queriendo me metí a constructor mis hermanos Samuel y Ario vinieron en su momento jóvenes graduándose a ver qué era esto de Namibia cómo era esto de construcción no teníamos ni idea de lo que estábamos haciendo contratamos constructoras no nos fue bien nos volvimos constructora hoy en día mi hermano Samuel lleva la constructora está construyendo colegios con ONGs y fundaciones americanas judeoamericanas que están donando dinero construyendo colegios en lugares donde no hay educación para niños a menos de siete años Samuel está construyendo este año me parece cinco colegios en el país hemos hecho viviendas en la esquina que menos te imagines donde hay un colegio hay una vivienda de los hermanos Aquilín de la familia Ateno y hemos hecho clínicas en aldeas en montañas donde no había agua y electricidad y te digo nunca me ha faltado un dólar en esos momentos hicimos proyectos donde tú no entendías cómo vamos a ganarle plata a esto no importaba lo iba a hacer igual yo he vivido en montañas en tiendas de campaña a los 26, 27 años por semana con gente que tú dices no sabemos no nos conocemos de nada y resolvíamos y las anécdotas de esas experiencias son de las cosas más fuertes y bonitas que he vivido en mi vida y como bien contabas hace dos años vimos una oportunidad mis hermanos estaban de acuerdo cogimos todo el dinero que teníamos en la empresa de construcción en un momento donde la construcción se había se había puesto más lenta por ponerlo así y había menos oportunidades y empezamos a una empresa que se llama Yahoo Yahoo es una empresa de tecnología y de distribución de alimentos wholesale B2B de negocios ayudamos a las pequeñas tiendas de barrio a comprar todos los insumos que ellos necesitan para revender en sus comunidades en Namibia como te contaba por la parte no hay o sea hoy en día sí hay pero no había supermercados en las zonas donde vivía la población de color y eso llevó a que una de cada tres personas atrás de su casa montara una pequeña tiendita y esas pequeñas tienditas que iban montando se volvieron algunas tiendas otros restaurantes otro era un copy center otro era un barbershop y con la pandemia cerraron los taxis y al cerrar los taxis ya nadie podía ir a comprar los insumos entonces me nos dimos cuenta que había un problema muy grande de supply chain en ese momento yo me había tomado un mes con mis hermanos tengo fotos que tú dices no me lo puedo creer de hace dos años cuando estábamos empezando el Yabu alquilábamos o hacíamos alianzas y alquilábamos centros grandes para distribución conseguimos plata de varias familias judías en Namibia y distribuimos a más de 3.500 familias comida gratis para regalar en su momento y ahí fue donde salió la idea y nos dimos cuenta cuando estábamos distribuyendo que había un gran problema de supply chain de distribución no existente donde ni siquiera la Coca-Cola que era una empresa que yo conocía desde universitaria le llegaba a estas pequeñas tiendas y a estos pequeños restaurantes y bueno nos salió la idea de montar esta idea cuando salimos a montar la empresa Tamara todo el mundo nos dijo están locos cómo van a gastarse ese dinero en esto comprando camiones haciendo algo donde no hay eso es pobre eso es pobreza no hay dinero la empresa ha crecido muchísimo hoy en día levantamos una ronda de capital el año pasado en abril bastante grande 3 millones de dólares que nos ayudó a montar la empresa sumamente bien se unió a nosotros Kevin Hassan que es un muchacho judío venezolano uno de mis mejores amigos de la vida él es el director de tecnología la persona que más duro trabaja inspiradora poder trabajar con un amigo de la infancia creando algo tan bonito es de lo más fuerte nos vamos a dormir y nos despertamos hablando imaginando soñando y pensando y justo este fin y justo este fin de semana antes de Shabbat tenía que entrarnos la plata de la serie A que acabamos de levantar no lo hemos anunciado pero pronto vamos a anunciarlo muchísimo más dinero para expandirnos estamos expandiéndonos a cinco países ahora estamos sirviendo a decenas de miles de pequeñas tiendas en zonas urbanas en África tenemos centros de distribución camiones la aplicación y le llevamos a ellos y el que esté oyendo por ahí esta entrevista y le apasione y oiga algo que le haya gustado estamos buscando gente gente de nuestra comunidad amigos de gente de nuestra comunidad para que se sumen a este proyecto es espectacular vivimos bien tenemos una vida bella pero tenemos un gran impacto que creo que le agrega tanto a la sazón de lo que nos estamos comiendo cada día que maravilla de verdad David aplausos de pie me encanta escuchar todas estas historias sin embargo quiero todavía antes de ya entrar a la pregunta final que me cuentes tres anécdotas que tengo anotadas con los dedos de las manos para que no se me olviden la primera es un poco el tema que ya mencioné antes del periódico y la línea editorial el tema de la ética donde rescatamos nuevamente pues esas enseñanzas de vida que traemos y que al final en cierto momento pues nos toca poner en práctica también me encantaría que nos cuentes otra vez volviendo a las experiencias esta entrevista ahorita ya no en Yavu sino en Atenu y también si puedes por favor mencionar por qué Atenu porque se llama Atenu la compañía que ahorita llevan tus hermanos oye no por eso es que te lo quiero recordar y además quiero que me menciones cómo llegas a esta entrevista televisiva de este programa en Navidia que se llama Good Morning Navidia que me pareció también muy elocuente en ese momento creo que era 2016 si no me equivoco también hace unos cuantos años tú recién comenzando este proyecto y cómo llegas a esa entrevista que me parece también una manera muy jocosa de contar tu exposición a presidentes ministros y demás bueno empezamos con con esta que es más más antigua yo yo desde que me mudé a Namibia y quizás viene mucho de la osadía de las enseñanzas de mi padre de haber trabajado muy cerca con él y y de algunas cosas también en otras experiencias que tuve nunca le he tenido miedo a tocar la puerta yo cuando compré mi primer terreno en Namibia que por cierto cuando fui a comprarlo estaba cayendo el sol nosotros de pequeños el nombre de nuestra quinta en Venezuela se llamaba la quinta Atenu el nombre viene porque mi hermano mayor Abraham cuando caía el sol que él era pequeño él decía que eso se llamaba Atenu y que era como un amigo imaginario de él que lo llamaba Atenu y le daba mucho valor a eso y había unas historias muy bonitas de cómo si llegamos a creer que él hablaba con Atenu y cuando yo por primera vez fui a comprar un terreno en Namibia cayendo el sol cuando el sol cae y se pone rojo el cielo que pocas veces pasa en Miami pero pasa todo el tiempo en Namibia eso mi hermano lo llamaba Atenu y en Namibia yo lo vi tan de cerca el día que fui a comprar el terreno que nombramos a la empresa Atenu los developments de Atenu se llamaba Desarrollo Atenu y bueno cuando empecé a hacer mi primer desarrollo una municipalidad me cerró el agua porque no le quise dar yo no he pagado nunca le he dado nada a un político ni a una persona para que me hagan un favor una coima y llegó un señor y me dijo oye me tienes que dar 5 mil dólares para que te abra el agua y claro sin agua no puedes construir yo le dije mire compadre yo no voy a dar nada y me fui al vecino al lado y le puse una manguera a la casa de una señora a Cross Street y me traje el agua y empezamos a construir el tipo se molestó tanto que le cerró el agua a toda la vecindad y yo porque no soy bobo ya me di cuenta que me gané un enemigo me monté en mi carro manejé 5 horas llegué a la capital me metí al ministerio de urbano le toqué la puerta a la ministra me dijo señor usted no puede estar acá le digo tengo una reunión con la ministra me dice ah pase toco la puerta le digo ministra tengo una reunión con usted me dice usted quien es le digo puedo pasar si pase me senté con la ministra la conocí y le conté mi historia le dije señora me está pasando esto me pidieron esta plata yo no la pienso pagar le pedí metí la manguera para la casa de la señora de al lado tal y la ministra no se podía creer la historia porque claro nadie va a un ministro a una historia así la ministra se montó en su carro subió 5 horas a la municipalidad al día siguiente votó al tipo que hizo eso y me abrieron el agua y bueno eso ha sido la primera de muchas experiencias duras y lo que lleva a que hayan votado un tipo te ganas otro enemigo más y vas viendo y uno va creciendo y como empresario son las decisiones que uno toma pero me hice una gran amistad con la ministra urbana al punto de que nos mandábamos mensajes yo le seguía contando mis proyectos y nunca hemos hecho licitaciones de gobierno por lo que por lo que mi relación con ella era muy de paz yo no venía a buscar dinero ni nada sino a contar historias y ella usaba nuestros proyectos como ejemplo de inversión internacional en el país cuando llegó una época ya esto ya un año después llega una conferencia internacional de inversión donde el presidente la manda a llamar y dice necesito un empresario y ella dice ah yo conozco a un empresario que puede hablar al lado mío en el panel entonces me invitan a la conferencia nacional del gobierno y me siento yo con la ministra a hablar y otra persona más de un banco el presidente de un banco en el panel de la tarima y la ministra dice que en el país se necesitan 300.000 viviendas como dándole el punto a la gente mira necesitamos 300.000 viviendas en este país entonces yo interrumpo y le digo oye ministra con respeto yo no entiendo de qué sirve decirle a toda una comunidad que haga 300.000 viviendas porque yo construyo viviendas y es imposible hacer 30 o sea es lo más difícil del mundo entonces salir a decir 300.000 es un bonito número para un político y me imagino que usted sí lo tiene que decir pero yo llamo y ahí me di cuenta que el presidente estaba sentado en la audiencia y el tipo me está llevando la contraria a la ministra digo yo llamo a que no hagamos proyectos de 300.000 viviendas sino de 30 y de 40 y de 50 viviendas y que si todos levantamos la mano y podemos decir que cada uno de nosotros va a ser 50 viviendas este año nos llevemos un poquito más cerca a que hayan 295.000 que falten y bueno se paró un poquito más y se paró todo el mundo y yo dije bueno me siento bien pues se acaba la conferencia y se me acerca el guardaespaldas del presidente y me dice señor necesito hablar con usted yo ah no mira lo que no se me arruga se me arrugó se me arrugó todo yo señor podemos hablar aquí me dice no no quiero hablar con usted afuera y yo claro yo como ya no sé en qué problema me metí porque me llevé la contraria a la ministra digo mire había cámaras hablemos aquí no pasa nada entonces ahí fue que me dijo el presidente le gustaría que usted venga a cenar hoy a su casa y ahí me di cuenta que bueno no estaba en problema sino que había hecho algo positivo en la conferencia y le dije bueno solamente si puedo ir con mi hermano ari que estaba él justo haciendo una pasantía con nosotros y él dijo mira yo no sé el presidente me dijo que te invitara a ti nada más nadie bueno dígale que yo voy con mi hermano y fue una experiencia espectacular fue la noche que ganó Donald Trump las elecciones cenamos en casa muy interesante la experiencia apagando el televisor diciendo lo llamo mañana no llamo hoy a felicitarlo todo esto mi hermano y yo tuvimos una experiencia inolvidable esa noche y nos llamaba los revolucionarios venezolanos porque veníamos a revolucionar Namibia decía él y bueno fue una experiencia muy muy bonita a la mañana siguiente me invitaron a la televisión porque claro ya de la farándula que fuiste a cenar acá a ser presidente a contar cuál era la visión y creo que eso es algo que nos marcó muchísimo no había supermercado que yo entrara en Namibia después de esa entrevista sin que digan este es el que está haciendo vivienda y fue algo muy bonito fue nos dio nos dio la oportunidad de contar el etos con el que salíamos a construir y a pesar de no ser los constructores más grandes más potentes o más rápidos del país definitivamente era lo que los hacíamos el que lo hacíamos con más cariño y bueno una experiencia inolvidable y nos ha ayudado muchísimo a poder marcar la historia de lo que estamos tratando de hacer no solo en Namibia sino en países adyacentes en donde operamos hoy estamos en Esuatini en Botsuana en Zambia en Namibia y en Suráfrica que es un país espectacular donde hice mi maestría mucha gente va a su luna de miel a Suráfrica una comunidad judía espectacular 70.000 80.000 personas muy parecida a la comunidad judía venezolana y bueno para terminar con el último punto que me habías preguntado una de las ideas que está manejando mucho Kevin Hassan a través de la tecnología es la publicación de un periódico este periódico es un periódico que lo llamamos el Jabu Zone donde no tenemos no tomamos un ámbito político sino nada más comunitario para poder crear más inclusión dentro de las comunidades y también darle más atención a las necesidades y los puntos comunitarios que no sean necesariamente esas historias políticas que uno lee todos los días en el periódico y es un periódico que como tú dices cuáles eran algunas de las enseñanzas anteriores que me llevan a ese momento yo me acuerdo una vez almorzando con Perlita Sultan y Sadi Cohen en Nueva York Sadi me dio una vez un periódico que no sé si era el New York Times y me dice ¿qué ves? y me lo da por un minuto me lo quita me dice ¿qué te acuerdas? y le digo no me acuerdo me lo vuelve a dar me lo vuelve a quitar me dice ¿qué te acuerdas? y le digo no me acuerdo y se lee lo bien en su momento me dijo aquí hablan mucho de los latinos hablan mucho de armas y hablan mucho de crímen este periódico está tratando de sembrar una opinión pública no importa el artículo importa los títulos importa los temas importa las cosas que estás viendo y esa fue la primera vez que yo me di cuenta que tenía que empezar a leer el periódico de una manera diferente alguien creo que Sadi en su momento tendría inversiones en periódicos en algún lado del mundo y era esa esa sabiduría de mira este tema diferente y no solamente los artículos mira cuál es el ámbito y el ángulo que busca algo que en mi casa siempre se nos enseñó y ahora que estábamos haciendo el periódico como dices tú la línea editorial yo no soy el editor me di cuenta que estábamos publicando primero en otro idioma que no era inglés porque la mayoría de la gente publica habla ese idioma o los chivambos en Namibia y uno de los puntos con los que me senté con la editora fue decirle de nada sirve publicar en el idioma en el idioma más hablado en vez del principal o el común porque estamos dejando de lado y dejando estamos creando una alineación con cierto grupo y no los otros entonces creo que lo más importante ahora que estamos tomando esta decisión algo que no tiene que ver con nuestros frutos ni nuestro comercio pero algo que queremos dejar para la comunidad es poder hacer algo que no deje alineaciones con ningún grupo y el segundo punto es había un artículo y es una experiencia interna nuestra pero te demuestra mucho cómo uno va aprendiendo de las cosas y las lleva había un artículo sobre cómo crear tu propio bar algo que con Kevin hoy en día nos reiremos pero en su momento fue un momento de nervios cuando vemos el artículo y era una chica que escribió sobre cómo hacer tu propio bar digo mira estamos entrando en una comunidad primero el gobierno va a agarrar este periódico y va a decir que nuestra empresa está promoviendo bares y el alcoholismo que es algo muy peligroso me dice sí pero eso es lo que la gente quiere hacer abrir un bar digo sí pero también quieren consumir drogas y nosotros no vamos a escribir artículos de cómo hacer entonces creo que ha sido muy importante yo tengo nada que ver con periódicos ni sé mucho de editoriales pero creo que es muy importante siempre en todo mensaje en todo el artículo lo cambiamos ahora se trata de cómo abrir tu pequeño supermercado por más aburrido que suene pero la enseñanza y el aprendizaje que uno se lleva en tantas cositas pequeñas de la vida y para mí en esta por ejemplo es que tenemos una sola oportunidad cada vez que expresamos algo cada vez que entregamos algo al mundo de dejar un mensaje de dejar una huella con este periódico lo vamos a hacer cada vez que lo imprimamos no sé si son 5, 20 o 30 mil copias que vayamos a estar haciendo en su momento y es importante que que no solo en nuestras empresas pero en nuestras comunidades en nuestras familias el mensaje que siempre demos sea uno de ética sea uno de amor sea uno de cohesión y de comunidad y creo que es la responsabilidad que tenemos todos creo que tu TEDx en ese momento se llamó to be accountable y es una palabra que te he escuchado en muchas oportunidades decir creo que no tiene una traducción literal al español pero pudiésemos definirlo como la responsabilidad de tus actos y pues bien lo demuestras en cada cosa que haces y como bien lo dices pues representa la ética por eso volvemos a la raíz de todo que es nuestra educación nuestros principios valores y nuestra ética gracias por compartir esa historia y una cosa más porque no quiero que se me olvide la historia de cuando invitas a tu mamá a pasar unas vacaciones creo que ella recordó que era más o menos 2017 la fecha y ese descubrimiento maravilloso de una pequeña comunidad judía existente bueno hoy en día creo que son no más de 100 judíos en total pero en cierto momento la llevaste a recorrer Navidia y encontraron una un land una tierra de arena donde encontraron un pequeño cementerio judío mi mamá yo decía mis hermanos de mi roca mi mamá y mi papá también lo son qué experiencia tan bonita para el que tenga a su madre viva y coleando como la mía poder pasar tiempos a solas nosotros somos cuatro hermanos pasar tiempos a solas con mi mamá era casi imposible de pequeño y bueno en el 2017 cuando yo vivía todavía solo en Namibia invité a mi mamá y pasamos varios meses solos juntos una experiencia muy bonita manejamos cientos de horas juntos por todo el país recorriendo proyectos viendo terrenos visitando comunidades aldeas indígenas monumentos playas y con ella la verdad o sea es algo que eso no lo puedo comprar fue un momento fueron momentos muy especiales poder compartir con ella a solos hablar get into it deep no into the beef y en esas experiencias que tuvimos nos dio por visitar esquinas del país que nunca yo había visitado y no he vuelto a visitar y mi mamá es muy curiosa es una persona que no puede dejar una idea no puede dejar un pensamiento y no sé cómo íbamos manejando se volteó y me dijo es un magendavid y te estoy hablando en un desierto y bueno pasamos a ver qué era el magendavid resultaron ser nueve tumbas en un pueblo de Luderitz en la esquina de abajo a la izquierda de Namibia a 17 horas en la capital nadie va para allá y esas nueve tumbas eran del año 1600 1700 de gente que había venido judía a África en épocas donde se encontraron diamantes o se encontraron se formaron pueblos diamanteros como el Wild West imagínate igualito y uno era el otro era el arquitecto el otro era el doctor el otro era el oficial de no sé qué y bueno consiguió sus historias de cada uno yo hoy en día soy vicepresidente de la comunidad judía en Namibia como una comunidad muy pequeña como dices la mayoría de los miembros de la comunidad son gente muy mayor de varias generaciones viviendo ahí y uno de los trabajos grandes que hemos hecho es la rehabilitación de los cementerios la creación de muros alrededor de esas tumbas la rehabilitación de tumbas que estén rotas o malobradas limpiar cementerios hay una historia espectacular de una tumba que debe estar en internet porque no es algo mío una tumba en Swakomont que es un pueblo en la costa un señor alemán que se muda después de la segunda guerra mundial a vivir a África y se casa con una mujer local y él le dice a la mujer local mira el día que yo me muera quiero que me entierren judío y la mujer dice ya ok buenísimo cuando no le puso mucha atención al tema cuando el señor se muere ella se vuelve loca buscando en la casa cómo enterrar a los judíos porque oye cómo enterras a una persona judía sin saberlo Tamara por favor busca esta tumba la señora consiguió una caja de Matzot de Matzá de Pesach donde decía Cacherle Pesach y se acordó que él le había dicho que para que algo sea comible en Pesach y ella se lo imaginaría judío tenía que decir Cacherle Pesach y la tumba del señor dice Cacherle Pesach y el nombre de él y bueno han venido rabinos a tratar de removerla yo le dije no o sea estoy tratando de pelear el no porque es parte de lo que es la belleza de la historia pero me puse chiquita Cacherle Pesach wow qué bonito poder honrar hasta las lágrimas que me salieron me hiciste tú llorar hoy a mí poder honrar a la persona que amas de la manera que sabes y creo que eso demuestra un gran mensaje a veces no es lo correcto pero es con lo que tenemos a mano y creo que es muy importante qué belleza de qué belleza de historia gracias por compartir tengo muchísimas más cosas pero creo que tendríamos que hacer otro live no no la que me encantaría porque wow es increíble conversar contigo tengo dos preguntas que siempre hago al final si quieres vamos wrapping up ahora sí acerca de un consejo y creo que consejo que siempre pido para la juventud y en este momento bien vale la pena expandirlo no solamente a la juventud sino también gente de tercera edad o mediana edad ya no importa qué edad pero todos tenemos derecho a empezar de nuevo y pues nos ha tocado como le tocó a tus padres también migrar en un momento y dejar todo atrás para volver a comenzar le tocó a nuestros abuelos y así sucesivamente así que un consejo que podamos tener para afrontar la vida y para estos cambios que se nos presentan constantemente viniendo de ti y la pregunta final que me tomo de prestada de esta persona que yo admiro muchísimo que es Guy Ross de TED Radio Hour y bueno en un momento fue TED Radio Hour ahorita él tiene el programa de How I Build This acerca de qué es para ti o cómo ponderarías tú en tu vida trabajo o suerte bueno por la primera no soy quien para darle consejo a alguien que no conozco pero definitivamente dentro del contexto de mi vida Family First es algo muy importante creo que uno siempre va a tener altos y bajos te va a tener momentos de felicidad y tristeza y y la familia es algo con lo que puedes estar en todos esos momentos yo he tenido inversionistas que me han fregado he tenido compañeros de clase que he perdido que o sea que no por cuestiones sociales o de la vida pero la familia es algo que uno no pierde a menos que uno es muy muy lejos el que crea que ha perdido su familia la puedes recuperar si viven creo que mucha gente uno oye muchas historias de no ya yo no me hablo con no sé quién no me hablo con no sé cuán la familia creo que es lo más bonito que tenemos es lo más bonito que tenemos en común es lo que tenemos que nos puede ayudar a volver a empezar como bien lo contabas ahorita la inmigración se trata de volver a empezar uno no lo podría hacer sin su familia a mí me ha ido mi parnazada se ha multiplicado por 100 cuando lo hago con mis hermanos no tengo otra manera de decirte y siempre he buscado la manera de involucrarlos ellos y ellos han buscado la manera de involucrarme a mí y creo que la familia la familia de verdad que quede esas dos palabras la familia es mi consejo cada uno tiene su manera de entenderlo de recibirlo porque tiene sus propias experiencias de vida pero creo que si te tomas unos minutos para pensar en por qué te darás cuenta que creo que debe ser el consejo más poderoso que le puedes dar a cualquier persona y bueno en cuanto a tu última pregunta mándame un link no conozco a Kai Ross me decías Kai Ross Kai Ross si no lo conozco pero creo que definitivamente hay mucho en cuanto a trabajo y suerte definitivamente no es uno ni el otro creo que es una una mezcla de las dos cosas el trabajo es algo que uno se propone y la suerte que hay gente que lo llaman las energías del universo y otra gente lo llaman nuestros antepasados orando por nosotros creo que el trabajo y la suerte son cosas que cuando tú trabajas te viene suerte muy pocas veces te viene la suerte sin poner tu trabajo entonces por eso es que mucha gente atribuye la suerte solo a su trabajo porque creen ahora que trabajé es que se me dio y cuando no trabajan no se les da porque la suerte no pasa yo estoy seguro que tengo muchísima suerte pero solo veo esa suerte cuando me despierto en la mañana y digo voy con todas entonces he tenido demasiada suerte en mi vida pero va muy de la mano con que me levanto con las ganas de trabajar y conseguir esa suerte y que tengo la convicción que si se me va a dar que si esa suerte está encaminada para mí creo que la suerte hay que buscarla no te llega wow wow David increíble me atrevo a hacerte una última pregunta porque me llama mucho la atención después de haber esta hora y media inculcado en tu en tu pasado y en en tu familia en tus valores y en tus principios ¿qué te llevas de tu padre? ¿qué te llevas de tu madre? ¿y qué te llevas de tus abuelos? ¿qué tienes de cada uno? en una palabra en una palabra de mi padre me llevo el serendipity being in the right place at the right time de mi madre me llevo el amor una mujer romántica de mi abuela Lucy me llevo las ganas creo que es una persona que lo hace todo con ganas de mi abuela Simi la curiosidad de mi abuelo David Aquinin me llevo el coraje y de mi abuelo Abraham que en paz descanse también me llevo la comunidad el el prójimo wow David en definitiva eres el el ejemplo de cada uno de ellos los llevas a todos en un pedacito y yo auguro que podré entrevistarte tal vez en unos cuantos años y podremos ir para atrás y ver qué dijimos hoy y qué diremos mañana me encanta de verdad que muy 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 agradecida por esta hora y media contigo quiero leerte alguno de los comentarios porque los comentarios en Instagram desaparecen al terminar el live y quiero recordarles a todos que podrán volver a ver la entrevista si desean y los que no la han visto la pueden recomendar a través de Instagram TV la podrán también obtener en YouTube y en audio para los que corren como yo poder escucharla en Spotify y en Apple Podcast nuevamente agradecida voy a leerte los comentarios y te voy a dejar las últimas palabras para que te despidas del programa el día de hoy que sé que estás de boda que tienes un compromiso para eso llegaste a Miami leo por aquí Miriam fanado admirable Margot Saltí muy especial reina tu querida madre qué orgullo tan grande mi rey Rosana Sayek eres un orgullo y un ejemplo Juan Calo especial este pana dice C.I. Rebeca impresionante Susi Mamán todos nos sentimos orgullosos Rosana Sayek nuevamente todos mudos qué decirte David dice M.B. Eskenazi sus padres deben ser personas admirables apoyar a sus hijos a volar lejos y creer en sus hijos mucha suerte qué bonito dice Matu Tamara no es mi hijo pero estoy orgullosísima qué belleza de comentarios dice Mark 1954 de acuerdo hay que clonarlo me imagino que se refieren a clonarte a ti estarosa Claudia gracias Claudia que estuvo con nosotros la semana pasada suerte trabajo y mucho amor es lo que reflejas felicitaciones para ti y a reina un gran abrazo J.M.O. Alva Alviares chamo con valores fuertísimos Lucy Garzón Benarroch esta es la abuela Lucy qué bonito emocionante lo que dice voy a llorar lo que hace lo que piensa Dios te bendiga amén dice tu coach personal Gary Player decía cuanto más entreno más suerte tengo es así es así hablando de trabajo y suerte doctora Juana Frontera a David hay que clonarlo de ahí es donde viene la clonación dice otra que dice lo mismo San Kapla no es mi hijo y estoy muy orgullosa wow todos quisieran un hijo como David qué belleza aunque ahí retomo lo que decía tu abuela porque tú lo acabas de mencionar que no podemos poner a nadie en el mismo saco y en definitiva todos somos especiales y todos tenemos nuestras cualidades y bueno pues tú tienes una maravillosa sin dejar atrás a tus hermanos y sin dejar atrás pues tanta gente que que tiene sus cualidades simplemente hay que pulir hablando de diamantes ese brillante pulirlo y sacar lo que mejor tenemos eso me encantó me encantó haberlo leído lo leí en tu blog creo que fue cuando falleció tu abuela Quinin que hiciste un comentario de cuántas cosas le preguntaste y consejos que te dio me encantó esa parte quiero seguir por aquí leyendo Susy Mamán espectacular entrevistado creo que hay material para otra entrevista aquí tienes el compromiso en unos cuantos años Elizabeth Levi de verdad que el mundo necesita más personas como tú sigo leyendo genial sobre la donación de células madre aquí todo el mundo quiere un pedacito tuyo porque dice tu coach personal chamo tú donas células madre qué bonito etica y ser inspirador con principios y valores inalterables de humanidad dice perlita sultán gracias perlita yo tengo lágrimas de felicidad de tanta emoción bravo bravo mi querido David chapó qué bonito gracias qué belleza de muchacho excelente profesional carismático y tan familiar Dios lo bendiga dice la doctora Juana frontera por aquí te tienes muchísimos mensajes David vamos a seguir leyendo porque siguen entrando dice su periódico es físico digital es un periódico digital correcto que podemos leer en Yavu físico sí lo van a publicar ambos están trabajando ambas versiones bueno queremos leer y yo igual pondré los links al blog porque con el blog tuyo tendremos para entretenernos lea Finchel David David qué orgullo y sejúd tener a alguien como tú en nuestra comunidad que sigas cada día más grande y mejor hijo y tremendo hermano además siempre dice por aquí Jigar 74 wow elevando toda esa chispa de luz en Namibia grande muchacho dice por aquí Samuel Cohen 961 escapado del mal cola cabal lo escribe un primo muy lejano que casi no te conoce tienes por aquí un primo que bonito qué bonito por aquí bueno cantidad de mensajes de verdad que nuevamente puedo decir que aplausos de pie David te auguro nuevamente todo el éxito porque sé que aún estás iniciando un largo camino por recorrer con muchas enseñanzas con mucha gente que impactar a todo nivel con una humildad que te caracteriza y que creo que hace ese gran hombre que eres así que todos los mejores deseos para ti despídete del programa y como siempre digo todos tenemos una historia que contar Tamara mi despedida del programa es agradecerte a ti de darle tanto valor a mi historia de darle valor a mi familia y de tomarte el tiempo lo que la gente no ve de conocerme de buscarme de conseguir las historias de sacarlas de apreciarlas porque nadie que está viendo este programa las apreciaría sin tu punto de vista las historias que contar vienen del punto de vista del que las cuenta y la verdad aprecio mucho la energía con la que conllevas este programa y lo que lo hace es sentir a uno y a los que nos rodean el aprecio que le das a todo esto porque es sumamente importante en tu manera en cómo nos llegas entonces creo que ese agradecimiento se queda corto y la verdad te lo agradezco de muy profundo creo que mi abuela mi mamá mi familia sabía que me ibas a entrevistar para ellas es un orgullo para mí también pero que te hayas tomado el tiempo de conocernos de buscarnos de entender de dónde viene todo y de que le busques en verdad el contexto a la situación es algo muy deep muy profundo y muy bonito gracias gracias por tus palabras David y siempre lo digo todos tenemos una historia que contar un fuerte abrazo nos vemos el próximo domingo y disfruten el resto del día con sus seres queridos amén bye bye y